Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo a Charly. Para este video vamos a hablar de qué demonios pasa con el almacenamiento en dispositivos móviles. Además, ¿qué onda con los juegos que están pesando 20 y 30 GB? Además, en este video vamos a ver, entre comillas, algunas soluciones. Y me gustaría saber cuánto almacenamiento tienen en sus dispositivos y también si sufren de almacenamiento así como yo. Gente, gracias a ustedes que ven los videos podemos tener patrocinios, así como este video que está siendo patrocinado por Blackview, donde nos vienen a presentar su nuevo teléfono Blackview Shack 9, el cual es un teléfono muy económico porque es de gama de entrada y tiene especificaciones interesantes por su precio. Tiene una pantalla 6,67 pulgadas HD Plus de 90 Hz. Cuenta con 8 GB de memoria RAM expandibles a 16 GB, también tiene 256 GB de almacenamiento y todavía este almacenamiento puede expandirse hasta 2 TB mediante tarjetas microSD. Además, tiene un procesador Unisoc T820. En cuanto a las cámaras, tiene un sistema de 3 cámaras, siendo la principal de 50 megapíxeles. Tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 watts. Además, lleva Android 14 y lo mejor de esto es de que no les va a costar un ojo de la cara, ya que actualmente en su tienda oficial en AliExpress tiene un precio de $2,600 pesos mexicanos, pero debido a las promociones del 11-11, además con este cupón de descuento, el teléfono queda con un total de $2,100 pesos mexicanos. Y si me lo preguntan, claro que es una buena oferta. Si quieren saber más detalle, les dejo un enlace de compra en la descripción de este video. Ahora sí, perrillos, vamos a comenzar con este tema. Espero que ya hayan dejado su like para apoyar al canal. También espero que ya estén suscritos para que se entrenen súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y también que ya hayan dejado en comentarios cuánto almacenamiento tienen en sus dispositivos. Ahorita vamos a desenglosar todo este tema. Y miren, me nació la idea de hacer este video, ya que actualmente yo sí me lo ando súper pelando con el almacenamiento. Y a lo mejor me pensarían, ay Charlie, ya cambié ese teléfono de 32 GB de almacenamiento, ¿no? Pero ¿qué se creen mis estimados? En mi iPad tengo 128 GB de almacenamiento. Y en mi teléfono también tengo 128 GB de almacenamiento. Y se los juro, no me alcanza ya para básicamente nada. Y les he de comentar que sí es un problema para mí, porque también debido a este pequeñísimo detalle, no suelo probar tantos juegos porque pues no tengo dónde instalarlos básicamente. Y sí, también me agarro un poquito como excusa. No es como que esté totalmente lleno de esos 128 GB en cada dispositivo. Y les pongo como ejemplo lo que tengo en mi iPad. En mi iPad tengo Call of Duty Mobile que está pesando más de 30 GB. También tengo el Edergeiser que pesa 25 GB. El PGA pesa 18 GB. Wild Rift que pesa 15 GB. Nike pesa 10 GB. Y recientemente instalé Warzone Mobile que me está pesando 8 GB. Y bueno, ahí como pueden darse cuenta, me dice que el almacenamiento está casi lleno de aplicaciones. Pues la verdad no tengo tantas aplicaciones. Igual y podrían pensar, Charlie borra los packs. Seguramente tienes muchos videos, imágenes o como sea. ¿Y qué se creen? Que básicamente no tengo ni una sola imagen, ni un solo video. No tengo nada más que juegos en el iPad. Y fíjense nada más cómo son las cosas. Vamos a hacer una pequeña crítica al Call of Duty Mobile. Como saben, Call of Duty Mobile es un juego que está plagado de contenido. Hay un montón de eventos, de skins de armas, skins corporales, de personajes, también de modos de juego. Pero enfocándonos únicamente en los skins corporales y también los skins de armas, ¿no les parece que de verdad tiene demasiado, pero muchísimo, exageradamente de contenido? Y me refiero al contenido que es totalmente gratis, pero también al contenido que es de paga. Aún así me parece que es demasiado muchísimo contenido. Y nada más para dejarlo claro, estoy totalmente consciente de que puedes descargar únicamente los recursos que te importan a ti. No es necesario que descargues todo el contenido que el juego ofrece. Estoy totalmente consciente. Pero no les pasa que si no descargas los skins de los enemigos o así sientes que estás jugando contra bots o no sé. A mí me pasa así. Y bueno, resulta que todo este contenido hace que el juego vaya pesando más y más y más y cada vez más. Y de cierta manera es obvio que entre más contenido tenga el juego, va a ser más pesado. Y ahora les comento todo esto porque tengo una teoría bastante loca. A lo mejor y es un mal viaje mío, pero ahí les va mi teoría. ¿Qué pensarían ustedes si Call of Duty Mobile hiciera esto a propósito? Me refiero a sacar muchísimo contenido que también hay que aceptar que mucho del contenido de Call of Duty Mobile en realidad es basura pura y dura. Y todo para que el juego sea más pesado. Y aquí la pregunta sería ¿Qué ganaría Call of Duty Mobile al hacer el juego más pesado? Imaginemos que ellos saben perfectamente de que el juego es pesadísimo y que gracias a esto tú ya no puedes instalar más juegos. ¿Por qué o para qué? Para que no te vayas a enviciar con otros juegos, para que no pruebes juegos nuevos y nada más juegues Call of Duty Mobile. Si a mí me lo preguntan, es una gran jugada por parte de Activision porque es como eliminar la competencia sin ser su culpa. O sea, básicamente sería nuestra culpa al no tener 2 teras de almacenamiento en nuestros dispositivos, ¿no? Y como digo, esto es una teoría, no está 100% confirmado, pero la verdad me parece muy curioso que hay más juegos haciendo cosas similares, así como Fortnite y así como PUBG. ¡Qué curioso, ¿no? Ahora, también me gustaría comentar acerca de las personas que tienen menos almacenamiento, que tienen, digamos, 64 GB de almacenamiento. Si no mal recuerdo, hace poco tiempo había visto que, por ejemplo, Genshin Impact en dispositivos móviles estaba pesando ya muchísimo, muchísimo. Y no recuerdo exactamente si decían que GG los dispositivos de 64 GB o de 32 GB, no recuerdo exactamente. Igual, para que se den una idea, yo no tengo Genshin en ninguno de mis dispositivos, lo tengo que jugar en PC por el tema del almacenamiento y en PC me está pesando 228 GB, que la verdad sí es un montón y sí, ya sé que alguien me va a decir Chali, tiene la posibilidad de borrar cosas que ya no utiliza el juego, bla, 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 ¿no? Y ahora, pongo como ejemplo Genshin porque es un tema distinto al de Call of Duty y los demás juegos que mencioné, porque a diferencia de esos juegos, el contenido en Genshin es más contenido para el juego, o sea, son como nuevas zonas en el mapa, animaciones, que la historia, diálogos, y digo, a lo mejor a su manera hacen la misma práctica de ¡Ay, voy a hacer que el juego pese mucho para que no puedan instalar nada más, ¿no? Pero como digo, esto solamente es una teoría y retomando el tema de las personas que tienen 64 GB de almacenamiento, imagínense, de plano, no poder instalar algo porque no tienes almacenamiento ni para una sola cosa. Ahora, también quiero pensar que al día de hoy, muchos de ustedes me van a poner en los comentarios que tienen de 128 a 256 GB de almacenamiento, ¿va? Y esto lo voy a comentar de una manera realista, ya les expliqué mi situación, no lo vengo a presumir de ¡Ay, yo tengo como 10 telas de almacenamiento! O sea, no. Pero actualmente, señores, 32 GB está pa'l perro, 64 GB están obsoletos, 128 GB están bastante justos, 256 GB están bien, no están sobrados, 512 GB están perfectos, y estamos hablando de medio Tera. Y sí, la verdad, creo que un Tera está perfecto, está excelente. Y a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes y no conocieron esta parte de la historia donde los teléfonos tenían megabytes de memoria, estamos hablando de 10 megas, 120 MB, y de repente salieron teléfonos que pueden expandir su memoria hasta un Giga, lo cual era muchísimo para aquel entonces. ¿Y saben qué me hace pensar? Algo así como que la historia se está repitiendo de cómo se va quedando obsoleto el tal cantidad de almacenamiento, y de repente ya estamos hablando de la siguiente unidad de medida que para aquel entonces era el Giga, y ahorita se repite la historia con un Tera, o sea, ¿está volviendo a pasar? Ahora, esto que acabamos de comentar lo digo en un nicho demasiado específico, o sea, estamos hablando específicamente de personas que juegan en móvil, y no solamente de personas que juegan en móvil, estamos hablando de personas que de verdad vician con varios juegos en móvil, pero ojo, estamos hablando de personas que no se casan con un solo juego, personas que son abiertas de mente, que les gusta explorar nuevos juegos, nuevos géneros, que les gusta darse diversidad, porque en caso contrario de las personas que nada más se casan con un juego, hasta con 64 GB están perfectos, siempre y cuando no es el Genshin, y también hice mucho énfasis en personas que juegan en móvil, porque también hay personas que son jugadores demasiado casuales, que básicamente nada más utilizan el teléfono para redes, para ver videos, básicamente el uso que le dan tus papás al teléfono, ahora también quisiera comentar un tema que me parece bastante curioso, y es que ha pasado con los dispositivos que antes tenían memoria expandible mediante tarjeta micro SD, y si ya sé que me van a decir que eso se sigue haciendo, pero se han dado cuenta que eso es cada vez menos frecuente en gama media y gama alta, la verdad parece como si ya no fuera una cosa necesaria, porque ya tenemos mucho almacenamiento, bueno ya hay dispositivos que tienen mucho almacenamiento, y además me parece que las tarjetas micro SD están quedando un poco de lado y hasta un tanto obsoletas podríamos decir, porque resulta señores que muchos dispositivos que tienen la memoria expandible mediante tarjetas micro SD, no puedes instalar aplicaciones directamente en esta memoria, y mucho menos los juegos, ojo, no estoy generalizando, y estoy consciente de que en muchos dispositivos si se puede hacer, y si no se puede instalar directamente, se pueden mover a esa tarjeta de memoria, pero que se creen y vean lo curioso que es esto, porque en muchos dispositivos ni se pueden instalar directamente, ni se pueden mover a la memoria, y de nuevo ya sé que alguien me va a decir que haciendo root se puede hacer, bla bla bla, pero vamos a dejar eso de lado, y no digo que no sean útiles las tarjetas de memoria, que nada más puedes mover fotos y videos básicamente, pero también si no lo sabían, resulta que las tarjetas de memoria no manejan grandes velocidades de lectura y escritura, y esto de plano sí pudiera afectar en los videojuegos de que tal cual correrían como si tuviera Slack, te daría menos cantidad de fotogramas, y en esencia el almacenamiento que manejan los dispositivos móviles, es mejor que el de estas tarjetas micro SD, y a lo mejor por eso no se permite que se puedan instalar los juegos directamente, o a lo mejor es una cosa de marketing para que compremos un dispositivo que tiene más almacenamiento y que obviamente es más caro, y ese punto me lleva a las recomendaciones también a las posibles soluciones, pero para comenzar con las recomendaciones, la primera recomendación es no compres un dispositivo con tantísimo almacenamiento, y sí ya sé que anteriormente dije que 512 GB estaban bastante bien y con Tera estaba perfecto, pero vamos a verlo de esta manera, que hubiera pasado si hace 10 años ya hubieran existido teléfonos con un Tera de almacenamiento, de que nos serviría actualmente un iPhone 6 o un Galaxy S5 con un Tera de almacenamiento, y lo digo porque aquí tenemos dos grandes problemas, para empezar ese dispositivo Android o iOS no se va a actualizar a las últimas versiones del sistema operativo, y ya saben que las aplicaciones y los juegos van requiriendo una versión más reciente del sistema operativo, por lo cual aunque tuvieran un Tera de almacenamiento, pues no las vas a poder instalar, y el segundo problema señores, es de que en 10 años esa batería de esos dispositivos no va a rendir igual si es que siguen vivos esos dispositivos, y es la cosa más normal del mundo, todos los dispositivos que utilizan baterías recargables, creo que son baterías de litio si no mal recuerdo, vienen a sufrir una degradación al pasar de los años, y después de tantísimos años, esas baterías no van a durar ni 10 minutos con una carga, y si básicamente pasaría lo mismo si te compras el dispositivo más nuevo iOS o Android que tenga muchísimo almacenamiento, que por cierto los precios se elevan muchísimo cuando tienen muchísimo almacenamiento, la verdad es que esos dispositivos no te van a durar para 10 años, o sea vas a hacer una gran inversión para que te dure máximo unos 5 años, ahora planteando el mejor escenario que es muy poco probable, vamos a imaginar que si reciben las últimas actualizaciones de aquí a 10 años, y también vamos a suponer que la batería te duró perfectamente esos 10 años, y yo nada más te pregunto, hablando de juegos, ¿tú crees que la potencia actual va a servir para dentro de 10 años? y por eso señores las recomendaciones de que no compren un dispositivo con tantísimo almacenamiento, actualmente como lo dije lo justo son 128 GB o 156 estás bien y 512 es lo máximo diría yo, ahora continuando con las recomendaciones les platico rápidamente una de mis soluciones que no es una gran solución para mí pero que obviamente me ayuda y es de que en mi teléfono y en mi tableta yo no tengo ni fotos ni videos porque todo lo paso a mi PC y obviamente de esta manera podemos ahorrar espacio, a lo mejor y creerían que las fotos no pesan mucho pero si tomas fotos a una gran resolución las fotos son pesadísimas y al tener cientos de fotos ya se hace pues algo de almacenamiento ahí y de igual manera con los videos si grabas videos en 4K los videos en 4K son pesadísimos y ojo que si tienes la opción de activar el códec H.265 te lo recomiendo porque los videos pesan un poquito menos nada más ten cuidado que si los sueles pasar a la computadora que la computadora pues los pueda reproducir bien porque este códec es un poco pesadito vamos a decirlo y en caso de que no tengas computadora ahí te van un par de soluciones la primera solución sería subir fotos y videos a la nube y ya saben de que hay varios servicios de que ofrecen cierto almacenamiento de manera gratuita como es Google iCloud Mega y también les puedo recomendar comprar una memoria flash o un disco duro para conectarlo al teléfono mediante uno de estos cables OTG y ya con un explorador de archivos nada más sería cuestión de mover los archivos del teléfono a estas memorias o discos duros y en cuanto a la solución para poder instalar los juegos en la tarjeta micro SD o instalarlos directamente en una memoria externa flash o disco duro creo que ahí de plano la única solución es hacer root que por una parte no es tan complicado cuando tienes experiencia pero si no tienes experiencia de plano no te lo recomiendo porque también tomo en cuenta que en el peor de los casos puedes dejar inservible tu teléfono y de verdad no quisiera que alguno de ustedes dejara inservible su teléfono y si no es esto pues por desgracia no hay nada más que hacer más que seguirnos apelando con el tema del almacenamiento y de verdad me parece sorprendente como fueron pesando cada vez más y más los juegos de verdad no me di cuenta en qué momento me sobrepasaron con el tema del almacenamiento y como se los enseñe básicamente con 5 juegos llené 128 GB en el iPad y ya no puedo instalar básicamente nada más y si alguien pasa por lo mismo me gustaría saber con cuántos juegos y cuáles juegos llenaron básicamente todo el almacenamiento de sus dispositivos y bueno hasta aquí dejamos este video no olviden dejar su like y comentario me encantaría leer el chisme en los comentarios recuerden seguirme por todos lados síganme por X síganme por Face síganme por TikTok no soy tan activo pero también síganme por allá y por mi parte es todo gracias por ver yo soy Charly y nos vemos en un próximo video i would never ever run away i'll be here to fight another day i will make you realize our love is be right by your side now i love